hola amigas y amigos qué tal en esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo conjunto de cubrebocas de la marca toribuj cada cubrebocas envía como lo pueden ver con su bolsita transparente con este importante aviso de toribuj de cómo lo tienes que usar y la aclaración de los materiales con el que está hecho quiero que vean a mí yo lo personal yo uso una de estas también yo uso esta azul la tengo para mi uso personal y es de uno de los cubrebocas favoritos que tengo por el hecho de que yo uso lentes y tiene este este como metal interior déjenme hacer un zoom para que vean las vean las costuras justo donde se ven las costuras es donde está el metal que se adapta perfectamente y súper súper suave a tu nariz al contorno de tu nariz entonces de esta forma se sella por así decirlo en tu nariz se adapta muy bien a tu nariz y el vapor que emana de tu boca y de tu respiración no se sube a los lentes y por esa misma razón no se empañan tus lentes y en general pues también ayuda que pues no entren virus no a tú a tu cuerpo a mí también me gusta que tiene este compartimento y yo le pongo un cubrebocas desechable en el interior entonces tengo doble capa del cubrebocas en sí más la tercera del desechable y la verdad está bastante bien súper fácil de lavar yo se los digo de verdad yo uso un del un labial permanente y uso este azul y por adentro pues también viene en color azul y se lava muy fácil se lava muy fácil queda como nuevo aún y con el labial que uso tan colorido y pues amigas y amigos los tenemos disponibles en estos tres colores diferentes como les comenté así como lo ven así se envía se venden por separado cada uno y los tenemos en estos hermosos hermosos colores súper florales súper bonitos para que si tienes que salir pues pueda salir de forma segura y con algo de estilo de toddy burge amigos de mercado libre les enviamos un súper saludo esperamos su compra y amigos